Buenos días, en el Evangelio de hoy el Señor sigue advirtiendo a los hombres de su tiempo de que cuando veamos esos signos tan catastróficos, signos en el cielo, terremotos, en fin, todo este tipo de cosas, que confiemos. Y dice también algo muy importante el Señor, que no se embote, tened cuidado, que no se embote vuestro corazón con las cosas del mundo, es decir, que no estemos distraídos de las cosas de Dios, que sí, que este mundo que nos rodea es muy difícil, estamos rodeados de estímulos por todas partes de informaciones, todas las cosas súper apetecibles para el cuerpo. Y bueno, no todas son malas per se, muchas son muy buenas, pero que sepamos discernir en compañía del Señor qué elegir, a qué dedicar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras ocupaciones, para que cuando llegue el momento del fin del mundo o del fin de nuestra vida, de nuestra llamada, no estemos distraídos, abotargados con tonterías, con tonterías. Así que, ánimo, y más ahora que llega diciembre, estemos pendientes del Señor.